La gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, le damos la oportunidad de que ofrezcan su servicio. François, Happy Ponce Grooming, de 28 años, madre de una bebé de 4 meses, quedó sin trabajo durante la pandemia. Como ya había tomado los cursos, decidió comenzar a dar los servicios y hacer crecer su negocio para salir adelante. ¿Cómo nace tu negocio por todo esto que ha pasado, François? Pues hace 4 años yo había tomado el curso de grooming, pero no estaba ejerciendo mucho porque tenía mi otro trabajo, entonces después llegó lo de la pandemia. ¿Y qué hacen como tal? Ofrezco servicio de grooming, entrenamiento para perros, hospedaje, hago treats, todo. ¿Y dónde los podemos conseguir? En el pueblo de Moca. ¿Y el número de teléfono? 787-464-5785. 464-5785. ¿Y las redes sociales? Happy Ponce Grooming and Training en Instagram y Happy Ponce Grooming en Facebook. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido que estamos en vivo, este Puerto Rico gana para el pueblo, vamos allá.